Con el fin de garantizar la sostenibilidad, la restauración y la conservación de los recursos hídricos del municipio, el gobierno Unidos Podemos crea por primera vez el Comité Interinstitucional de Humedales de Villavicencio. La normatividad del 2010 había indicado que todos los entes territoriales deberían tener un comité con el fin de generar acciones para mitigar los impactos ambientales y todas las intervenciones antrópicas que hay alrededor de todos estos ecosistemas estratégicos. En la actualidad hay 220 humedales identificados en el municipio, de los cuales hay 6 declarados y protegidos por Cormacarena, que son ecosistemas estratégicos y vitales para el desarrollo de la región. Si bien es cierto que el municipio de Villavicencio goza de grandes áreas protegidas de carácter humedal como áreas de recreación, también es importante seguir políticas constantes frente a su protección. Este comité está conformado por Cormacarena, la Asociación de Ingenieros Ambientales del Meta, empresas privadas como el Copetrol, la Academia, el programa FE en Colombia y el Ejército, autoridades, entre otras.